¿Cuál es el nombre de los infieles? Yo no sé nada ¿Te acuerdas? Diego ¿Quién? Yo No, 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 yo no quiero que me salga Que me salga el hijo mío, que las niñas Estén llorando Porque después me voy a ser Enemiga de mi hijo Eso me decepcionó Porque yo no quiero que ellas sufran Así que yo no voy a poner Diego Por nada de este mundo ¿Eh? Chale, me humilló Dicen que los Diego son infieles Es lo más espesito Diego-ar05 ha regalado X50 bits Esto ya no es divertido Es dice Atrás, Diego Atrás